Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Mariles, hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna, Ascendento, Venus. Vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor débelenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendento, menos a través de la taza del café Scorpion. Yo espero que te hayas pasado tus navidades bien, con tus seres queridos y yo espero de verdad que pues estés en esta época ya del año pues más tranquila, más tranquilo, esta va a ser ya la última lectura para el 2023 y pues la verdad es que te agradezco muchísimo por quedarte pues el año entero conmigo, por tus mensajes y por tu maravilloso apoyo y tu tiempo. Si es la primera vez que me oyes, bienvenida o bienvenido a esta gran familia. Vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor débelenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendento, menos a través de la taza del café Scorpion. Lo primero que yo veo para ti es que muchas personas van a estar esperando tu caída porque te han hecho trabajos de magia, te han hecho pues de repente o te han mandado maldiciones y la verdad es que definitivamente ok, tú vas a estar o sea saliendo triunfadora o triunfadora. Mira yo te veo mejor salud, te veo que de repente pues un milagro familiar pudiera estar pues apareciendo. Vamos a suponer que tenías problemas con algún hijo, bueno vamos a suponer que ese hijo te mande un regalo o te diga ven a pasarte pues el año nuevo conmigo. No lo sé, pero definitivamente pues pudieras estar pues en una situación de reconciliación. Aparte pues de todo esto, si tú pues peleaste mucho de repente con tu pareja o lo tienes o la tenías o de repente pues te hicieron pues romper precisamente por todas estas energías negativas que te mandaron, pudieras estar teniendo una reconciliación. Yo sí la verdad veo que esto va a ser pues bien difícil que tú tengas una paz, una tranquilidad pues en el amor porque escorpión es uno de los signos que más le tiran lamentablemente. Y bueno hablando de tirar, yo te veo un hecho curioso con dos santos que te van a proteger y te van a eliminar a tus enemigos, ok? Y pues estos santos, número uno es San Miguel Arcángel, que pues yo sé que muchos de mis adorados escorpiones y escorpionas son muy devotas o devotos de él, pero también te sale otro santo que se llama Changó. Changó es como la representación pues de Santa Bárbara, es el equivalente mejor dicho pues a Santa Bárbara, pero también está Changó macho que es a quien yo estoy viendo. Y definitivamente te va a estar pues alejando pues para siempre a tus enemigos, también tú puedes estar pues clamando por justicia divina y pues esa justicia divina se va a estar manifestando. Escorpión, vas a estar recordando mucho a tus familiares que ya no están, vas a saber de una persona que falleció o va a fallecer, ok? Esto va a ser un poquito duro en estos días, precisamente por la época del año. Yo siento aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual vayas a estar también como si fuera pensando pues un poquito más en ti, yo te voy haciendo ejercicios, yo te veo cuidando más tu piel, yo te veo aparte pues de todo esto como si fuera pues preocupándote más por ti, ok? Como que pues con una meta. Yo veo que tu pelo puede estar más frondoso, pudiera estar pues aparte pues de todo esto muy como si fuera como que tú te vas a estar pues cuidando más y eso la gente lo va a notar, ok? Donde quiera que tú llegues o sea la gente te va a estar diciendo ay tu cabello es hermoso o de repente pues me encanta tu outfit o no lo sé, pero tú vas a llamar la atención y vas a tener triunfo económico y ese triunfo económico si tú tienes un negocio va a ser evidentemente con tus clientes, pero si tú no tienes un negocio te pudieran estar pues aumentando, ahora que si tienes pues un negocio clientes te van a estar pues bonificando económicamente. Fíjate que si tienes una relación en la cual no te sientes feliz pudieran haber dos o tres explosiones, tú pudieras mandar para el carajo a esa persona, pero yo no veo todavía que esto se termine, lo que yo si veo es que si en muchas escorpiones y escorpianas solo un ascendente o menos pudieran estar lamentablemente perdiendo pues a su pareja de una forma natural, ok? Porque pues esta persona quizás ya se puede ir pues a otro mundo para que tú seas feliz principalmente si es una persona que te gusta. Hay personas que se casan con una persona, hay personas que viven con una persona para usar esa pareja, para que pues la mujer le planche, le lave, le cocine, para que esa persona pues haga todo en la casa incluso hasta traiga más dinero y pues el muy descarado o la descarada quizás no se fijen en eso o anden pues por ahí gastándose pues todo el dinero. Así que tú puedes estar siendo pues liberada o liberado por el universo precisamente si pudieras estar pues viviendo pues una situación injusta en el amor. Con respecto a la salud, habla de una curación espiritual que pudiera estar siendo pues hecha para ti con el doctor José Gregorio o guías espirituales que te manden. Yo siento pues aparte de todo esto que tú pudieras estar en una situación en la cual vas a estar como conociendo médicos nuevos vas a estar teniendo alternativas, pastillas nuevas o inyecciones nuevas que te van a estar viniendo muy bien. Lo siento de todos modos que tú vas a hacer regalos, vas a tener detalles. Esos detalles y esos regalos van a estar cayendo muy bien y van a estar bebiendo la verdadera claridad de tu alma. Esto puede estar siendo de repente doctores, esto puede estar siendo de repente personas que te han dado un servicio, no lo sé. Bueno mira, yo siento aparte de todo esto que tú vas a estar sabiendo como lamentablemente de una situación un poco fuerte que yo siento que puede ser lamentablemente pues un desastre natural, algo que tiene que ver con mar o con lava porque sigo pues viendo como temblores y todo lo que tiene que ver pues las montañas o los volcanes. Aparte pues de todo esto yo siento siento que tú pudieras estar pidiéndole misericordia a Dios con respecto a un lugar que puede estar siendo lamentablemente ¿Cómo te digo? Pues devastado. Tú vas a ver como algo, como una desolación, no lo sé. Vas a estar teniendo muchas memorias, vas a estar teniendo todo lo que viene siendo pero como un agradecimiento en tu corazón y ese agradecimiento te va a estar trayendo más prosperidad. Dicen que lo que tú vibras, eso atraes. Entonces tú pues vas a estar muy generosa, muy generoso y la verdad pues pudieras estar de repente pues ayudando pues una persona y eso va a estar volviendo como si fuera pues para ti. Bueno mira, yo veo aparte pues de todo esto que vas a tener un hecho grueso con una tela araña o con un espíritu, ok, que se te va a estar reflejando en todo lo que es quizás o sea una luz, una ventana o algo como por el estilo. Si tú tienes un negocio te pueden estar llegando clientes muy buenos. Tú vas a tener mucha suerte con el número 3, con el 49 y el 50. Pudieras estar también ganando un muy buen premio en la lotería y habla de que pudieras estar pues en una situación en la cual vas a estar como volviendo a buscar la ayuda de una persona, ok. Esto tiene que ver por dinero, esto tiene que ver pues como si fuera que tú quisieras que alguien te abriera los caminos o algo por el estilo. Te veo el número 31, veo aparte de todo esto la letra J. Hay una persona que piensa mucho en ti cuando se duerme, que quisiera estar como si fuera pues contigo. Bueno mira, yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual vas a recibir una noticia de alguien que es muy importante pues para ti. Puede ser que tú te hiciste ya ilusiones con esa persona, pero aquí pues veo una persona que soña contigo que te va a estar como si fuera pues buscando. Y pues esa persona te va a estar dando una sorpresa bastante agradable. Incluso puede ser que tú estés pensando o hayas pagado por algún tipo de lectura espiritual para saber del futuro de esta persona o lo que esta persona siente por ti. Yo te veo aparte pues de todo esto, temas con la fe, yo te veo que tú vas a hacer como si fuera pues una oración y pues esa oración es como que te va a estar trayendo más prosperidad. Vamos a suponer que tú conozcas a una persona que está enferma y tú le digas ay mira pues yo voy a rezar por ti. Y no te preocupes, yo le voy a prender una vela a un santo en mi casa por ti, para tu salud. Bueno, las bendiciones que te van a venir por eso son interminables, porque definitivamente pues pudieras estar pues en una situación en la cual, que te puede estar o sea diciendo tú a hacer un bien te van a estar pues abriendo pues muchas puertas. Bueno yo te recuerdo que estas lecturas salen pues día miércoles y las lecturas del café de las cartas salen día viernes, ya hoy es viernes, está hoy pues muy atrasada, pero voy a tener que pues amanecer pues trabajando para que ustedes tengan sus lecturas para el día sábado. Pero generalmente pues salen entre viernes y sábado. Tú vas a tener un hecho curioso con arreglar tu casa, vas a tener un hecho curioso con de repente algún tipo pues de limpieza. Yo veo que lamentablemente pues un vecino o una vecina te puede estar pues complicando la vida, pero no te preocupes que todo va a salir bien, decreta justicia divina y todo va a salir bien. Bueno Scorpion, esta es tu última lectura del 2023. Gracias por acompañarme siempre y por seguirme apoyando. Vas a tener lecturas en el playlist del canal del 2024 y en las tres bendiciones del 2024. Así que gracias por tu maravilloso apoyo y feliz año 2024. Muchas bendiciones. Bye bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.